Buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias por elegirnos. Feliz día a los novios y también a los jubilados. Ya vamos a estar hablando de esto porque tenemos un par de notas que hemos registrado en esta jornada. Vamos a arrancar con Marcos Romero, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Hay novedades porque hubo una reunión, ¿ayer fue Marcos? ¿O esta mañana? Sí, buenas noches. Con autoridades del municipio. Ayer estuvimos... ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Buenas noches. Saludos a los jubilados. Exacto, que algún día vamos a hacer, si Dios quiere. Sí, sí, y hablar. Nosotros creo que hicimos una inversión a futuro con el sueldo básico. Yo siempre le comento a mis compañeros, a las compañeras, que nosotros hicimos una inversión a futuro porque hemos luchado por el sueldo básico. Ya hoy tenemos otro sueldo básico. Claro, y siempre piden Marcos en estas reuniones paritarias que sean remunerativas y bonificables. Exactamente, para que impacte eso. Para que impacte en el sueldo de los jubilados, precisamente. Y en caso de que por ahí se dieron algunos casos especiales como esos bonos de fin de año que luego se trasladen al sueldo básico para que puedan recibirlo de alguna forma meses después los jubilados, ¿no? Seguro. ¿Qué pasó a hacer? ¿Se reabrió la reunión panical? Ayer abrimos, por suerte y gracias a que también se abren las puertas del Departamento Ejecutivo. Nos sentimos muy cómodos y la verdad que estamos muy contentos de tener estas paritarias a nivel local. Bueno, ya hemos obtenido un 20% de aumento, más un adicional que, bueno, estaría compensando lo que es un porcentaje bastante importante. Y, bueno, nosotros ya pedimos algo ayer también, pero no lo puedo adelantar porque está en medio de la negociación. Claro. Pedimos un porcentaje bastante importante también y, bueno, ellos van a estar viendo por... Bueno, bastante importante va a ser la inflación del año. Sí, sí, también. Algunos señalan que va a ser del 42%. Sí, 42, 45, algunos se animan a decir 51 y, bueno, nosotros... Y estaría por ahí más o menos el pedido que hicieron ustedes. Es que nosotros lo que nosotros venimos trabajando es sobre la inflación del INDEC. Nosotros no, como yo siempre digo, no le vamos a regalar el trabajo que venimos haciendo nosotros a ninguna gestión de gobierno. El trabajo que hicimos con el sueldo básico, que hoy el sueldo básico es uno de los mejores que hay en provincia, que ayer lo remarcaba el secretario de gobierno, que es importante también que sepan los trabajadores. Hoy está en 10.633,73. Categoría 10. Categoría 10, la más baja, no sé si por ahí lo tienen en el canal para mostrarlo. En instantes nada más, vamos a ponerlo en pantalla. Bueno, recordando que eran 827,20 en el 2014, así que hemos conseguido un aumento bastante importante y con esta gestión también porque terminamos en 4.000 y pico de pesos en la anterior gestión y ahora 10.633, un porcentaje bastante importante. Todas las reuniones siempre van con una cláusula de revisión, ¿no es cierto? Claro, exactamente, sí, sí, sí. En esta oportunidad van a pedir lo mismo, que se incluya una cláusula de revisión. ¿Es una cláusula de revisión o no? Nosotros continuamente, sinceramente, podés ponerle cláusula de revisión. ¿Estos son los sueldos? Ajá, y hay un adicional que se pasó el sueldo básico, que era un adicional, el código 630, que se pasó, que figura arriba, 613, perdón, del 2014. Ahí está, bien, bárbaro, ahí se ve lindo. Ahí está, ahí se ve lindo, ahí se ve re lindo. Categoría 1, 18.670, con un adicional de 759. Ese es el único adicional que queda que nosotros los pedimos que lo trasladen. Bien, en realidad lo que nos estaban trasladando anteriormente eran los adicionales no remunerativos, por eso llegamos a tener el sueldo básico, que se vea de categoría 10, por ahí, si puede ser, Mauro. A ver si podemos bajar, está en 10.000 y algo, ¿no es cierto? 10.366. Perfecto, bueno, a ver si salió. Si salió, sí, no, 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 la categoría 10 es la que... La última. La última, la última, la que estaba más abajo. Ah, perfecto. Exactamente, recordá que teníamos 827,20 en el 2014, que hemos logrado en buenas negociaciones paritarias, y bueno, por ahí se planteaba que un montón de gremios han cerrado en 15%, ¿no?, a nivel anual, y bueno, no es nuestro problema ya un poco... Hasta el momento, Marco, lograron ¿cuánto? ¿un 20%? Un 20% y el adicional que, bueno, que se toma, según lo toman ellos, un porcentaje bastante importante, y bueno, nosotros... Y ahora, y ahora, piden algo más allá del 20%. Claro, exactamente, estirar un poco más y después, bueno, a fin de año, compensar con algún porcentaje, y bueno, ya el año que viene, terminar de compensar lo que quede de inflación, porque se va corriendo, ¿no?, es mes a mes, y lamentablemente llegamos a un momento que ya tenemos dos meses adentro, porque después del 15 de septiembre sale lo que es de agosto, y ya para compensarlo, ya lo tiene que compensar en octubre, y ya te pasó septiembre también, por eso es lo que yo les comentaba... ¿Y cuándo tiene que cerrar esta paritaria? ¿Ustedes pretenden que ya con los sueldos de octubre se comience a pagar la mejora? Y ojalá que sí, 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 porque el Secretario de Gobierno dijo que si lo resolvían en el gabinete, iba a ser instantáneo, así que hay una muy buena predisposición de ellos también, así que la verdad que por eso te digo que nos sentimos cómodos en la negociación, porque hemos avanzado muy bien, ellos nos entienden, siempre hemos tenido buen diálogo y nos han entendido desde la gestión, y bueno, queremos seguir así con las otras gestiones que vengan, o con ellos mismos también. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Hablan de eso también? ¿Los funcionarios les cuentan? Hablamos de todo, hablamos de todo, están en una crisis. Claro, en definitiva, estos recursos tienen que salir de las tasas de los que pagan los contribuyentes, ¿no? Sí, tal cual, sí, tal cual. De algún lado tienen que salir, no sé, ellos tendrán mejores los números, nosotros por ahí no nos gusta andar, tampoco a la gestión del gobierno no les gusta mucho que les miren los números, es una realidad, ojalá algún día podamos nosotros sentarnos con números reales, pero por eso te digo que hemos salido bien en las negociaciones, porque hemos conseguido buenos porcentajes de aumento, le hemos ganado a la inflación, le gusta a quien le guste, le hemos ganado a la inflación nosotros, porque ya hoy estamos hablando de, bueno, no me animo a dar porcentaje de categoría 10, porque por ahí después nos puede jugar en contra. Claro. Pero es un porcentaje bastante importante si uno saca de 4.900 que teníamos de sueldo básico a 10.633,13. Perfecto, bien. Bueno, veremos cómo termina la inflación del año, pero hasta el momento... No, no, por eso, pero nosotros compensamos lo que es la inflación. Hasta ahora nos ha ido acompañando a la inflación. Lo hemos ido acompañando y con los adicionales en realidad le hemos ganado a la inflación. Qué suerte. En ese sentido la gestión se ha comportado de buena manera con nosotros, y nosotros también lo tenemos que demostrar con el trabajo hacia el pueblo, y demostrando que tenemos contracción al trabajo para mejorar ya sea una gestión o la otra, estos muchachos, o los que vienen después, o los que sigan, o los que... Nadie consiguió eso, Marco. Ustedes son conscientes, ningún gremio privado, nadie. No, nadie. Ni camioneros, ni empleo de comercio. Camionero consiguió el 25 de julio de este año a julio del año que viene, y la mayoría de los gremios cerraron un 15%. Nuestra realidad es totalmente distinta. Claro, Camionero logró, el que mejor logró, 25. El que mejor logró, 25. De julio de este año a 25, a julio del año que viene. Pero hasta julio del año que viene la inflación va a ser del 40, no sabemos. Sí, sí, más también, porque si este año es 40, y el año que viene un 20, ya tenés 60, y para equilibrarlo después es más difícil. Pero bueno. ¿Y cuándo se reúnen otra vez? Y la semana que viene. La semana que viene. La semana que viene. Entre esas cosas también tenemos que discutir un convenio colectivo por unos adicionales que se quieren implementar en la municipalidad, que están en discusión, que también tenemos que hacer un acuerdo con el departamento ejecutivo, y lo del estatuto que está siempre pendiente, que tenemos un estatuto del año 85, donde el intendente tiene superpoderes, y bueno, es muy arbitrario y muy difícil de consensuar cosas, que demasiado, por eso siempre remarco también la gestión del gobierno, que nos han dado el interés que nosotros tenemos desde el sindicato y de la lucha que nosotros hemos dado para que se nos reconozca, que también ellos nos han reconocido como sindicato, y bueno, también remarcar que nosotros hemos llegado hasta este momento por mérito propio también hay que darle valor a los trabajadores, porque no hemos organizado y queremos seguir organizándonos de la misma manera. Sin duda. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero quiero que me cuentes algo, cómo impacta la variación del dólar en ustedes, hay una deuda en dólares por ahí, contame algo de eso. Sí, lo de la deuda en dólares es un tema bastante complicado, porque a nivel provincial también hay una deuda en dólares, y a nivel nacional hay otra deuda también que va a quedar en dólares. Con ese tema nosotros hemos obviado ese tema, igual que la deuda que quedó anteriormente, que supuestamente se había dicho de 12 millones, después el Tribunal de Cuentas dijo que eran 8, si son 4 millones o sea un peso, lo tiene que pagar la gestión de gobierno, nosotros no contraemos deuda, el trabajador cumple su tarea, se lo remunera por esa tarea, la deuda que quedó anteriormente, que no sé quién la generó, sabrá la gestión de gobierno, los que se fueron, lo tendrán que pagar esta gestión de gobierno o la que viene. La deuda que quede en dólares lo tendrá que pagar el que asuma la responsabilidad si quiere ser intendente, porque si no es re fácil, le dan 200 pesos a los que son secuaces o séquitos de ellos y 400 pesos no nos van a dar a nosotros, y ese no es el discurso, ese discurso se terminó para nosotros. La deuda, igual que cuando asumió Adrián Gómez que asumió una deuda, yo muy pocas veces lo escuché a Adrián hablar de la deuda. Hay que asumir con responsabilidad pagar las deudas, si vos querés ser intendente, vos querés entrar con una gestión de gobierno, pagá la deuda. Sabés que tenés esta deuda, la vas a tener en dólares, la tenés que pagar. Es así, nosotros, se tiene que garantizar el plato de comida del empleado municipal, de la familia, o si es soltero que pague el alquiler, pero eso tiene que estar garantizado. Nosotros ya tuvimos un conflicto por ese tema, donde se nos dijo que no se nos podía pagar más el sueldo y bueno, terminamos como terminamos y bueno, tuvo que venir el Ministerio de Trabajo y solucionar el problema, cobramos el 18 de cada mes y bueno, después se solucionó esta gestión, administra muy bien el dinero de la gente y bueno, por eso nosotros... Y de eso ya queremos... Se respeta el cronograma de pavos, que no es poca cosa. Sí, nosotros, exactamente, el primero, cómo acordamos, el primer sábado de cada mes, nosotros cobramos el primero, este sábado cobramos el primero, cobraremos el 6 o el 7, que cae sábado. Así que en eso han cumplido, digamos, un montón de tips y un montón de convenios colectivos que hemos avanzado y queremos seguir avanzando en un montón de cuestiones, en más recategorización, porque se recategoriza el personal, es facultad del Departamento Ejecutivo, ahora se nombró, se nombra a 4 compañeros, que es Luis Pebringucho, Jorge Corrale, Lodi, una señora Hilderman, que van a pasar por el consejo, que hace años que están y bueno, tenemos el problema de la sábana corta, tapar la cabeza, te queda el pie afuera y tapar el pie... ¿Y en qué condiciones están en este momento? ¿Son temporarios? Temporarios, temporarios, no hay ningún no remunerado en la municipalidad o trabajos convencionales, no hay en la municipalidad, que nosotros hemos logrado también, que hoy tiene todos los aportes, tiene toda obra social, así que eso también es para destacarlo, porque nosotros siempre hemos luchado para que sean bien remunerados los trabajadores y que bueno, siempre falta, ¿no? Porque siempre hay cosas para hacer y... ¿Y estos 4 compañeros tuyos que nombraste recién, hace mucho tiempo, están en estas condiciones? Sí, uno hace 15 años, otro hace 7, y bueno, hay un montón de gente que también hace más años que está y nosotros le pedimos disculpas, no podemos llegar a todos porque en este momento son 4 nombramientos, en otro lado yo escuché hoy por ahí un millón y medio de gente sin trabajo que queda, 150 han dejado una empresa y nosotros vemos, no hubiese gustado que sean muchos más, pero bueno, es facultad del departamento ejecutivo, ellos tienen que administrar y nosotros por eso queremos un estatuto nuevo, para que sea por concurso, que haya un puntaje, que se pueda evaluar al personal que no se recategorizó, que cada 4 años nosotros tengamos una evaluación para poder mínimo tener una categoría y el otro año poder tener otra categoría y así ir avanzando con capacitación y es un combo de un montón de cosas. Marcos, gracias por la visita. No, por favor, gracias a usted. Gracias, y a disposición cuando haya novedades, por supuesto, quedó lo de la sede. Pero bueno, va re bien, la verdad que estamos re contentos y la federación no está pagando las aberturas, así que re contentos, hicimos lo del portón y ya habíamos comprado el material nosotros en diciembre del año pasado y no hemos borrado mucho dinero y destacar el trabajo de Eduardo de Boulder y un montón de trabajadores municipales que la verdad que no... ¿Termina? ¿Cuándo? Y ojalá que cuanto antes, pero bueno... ¿Va a ser este año o no? Y ojalá, ojalá, ojalá. Las aberturas son caras, ¿eh? Sí, las aberturas son caras y después, bueno, nosotros tenemos un proyecto para generar un salón de eventos con un segundo piso, con aulas para capacitaciones, charlas, congresos... ¿Y qué van a hacer? ¿Van a vender el pastelito para conseguir la planta? ¿Cualquier cosa? ¿Eh? ¿Instalación eléctrica? ¿Sí? ¿La trifásica hicimos? Ah, lo hicimos con la escuela del ferrocarril, también hicimos con los chicos que hicieron... Claro, sí, con la escuela que funciona en la estación del ferrocarril. Hicieron la estación del ferrocarril, así que hemos trabajado muy bien y vamos a seguir avanzando en un montón de cuestiones y queremos brindar un servicio también para los afiliados en la sede. Marco, querido, gracias por venir, ¿eh? Gracias a ustedes. Un gusto.